Cosmología, Bruno Martínez, nos va a hablar de uno de los problemas cosmológicos importantes y cuál podría ser una de sus soluciones. Sí, yo les voy a presentar el trabajo titulado Una solución al problema de la planitud del universo en el cual vamos a explicar por qué se puede considerar que el universo actualmente es casi plano. Para ello vamos a considerar el modelo propuesto por Albrecht y Magejo donde consideran a C como variable en el tiempo. La pregunta es ¿por qué es un problema que el universo lo consideremos actualmente como plano? En palabras de Alan Wood tenemos que el universo sea plano representa un punto de equilibrio inestable por lo tanto lo podemos representar análogamente como un lápiz si nosotros lo ponemos sobre una superficie plana entonces este se va a quedar estático por un tiempo indefinido sin embargo si nosotros lo movemos hacia uno de los extremos entonces este va a tender a desviarse del punto de equilibrio experimentalmente tenemos que la curvatura del universo no es exactamente cero entonces ¿por qué si este es un punto de equilibrio inestable? actualmente aún lo podemos considerar como plano para abordar el tema es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones la densidad de materia, la densidad de energía, la curvatura del espacio-tiempo representada por el parámetro K la ecuación de Friedman que ya no las presentaron en la exposición anterior que está representada por H cuadrada más K entre A cuadrada igual a un factor de ahí en densidad de energía donde H es el parámetro de Hubble que se define como la relación entre A punto con A en función del tiempo donde A es el factor de escala notemos que si A no fuese en función del tiempo entonces tendríamos un universo estático también vamos a necesitar el parámetro de densidad omega el cual nos representa la relación entre la densidad de energía y la densidad crítica también ya no las presentaron en la presentación pasada ahora retomando el parámetro de curvatura del espacio-tiempo representado por K y si asumimos que el universo es isotropo entonces tenemos tres distintas alternativas a la geometría del universo que sea plano, que sea cerrado o que sea abierto ahora bien, de la ecuación de Friedman tenemos que si el valor de omega es mayor que 1 entonces tenemos un valor de K positivo con lo cual nuestro universo será cerrado ahora bien, si omega es menor que 1 entonces K tendrá un valor negativo y la geometría del universo será abierta finalmente, si tenemos que la densidad del universo es igual a la densidad crítica entonces omega va a ser igual a 1 y K va a ser igual a 0 con lo que tendremos un universo plano ahora, para analizar por qué podemos considerar que el universo es actualmente plano partiremos de la ecuación de Friedman que es la ecuación 1 y la cual la podemos reescribir como la ecuación número 3 a partir de un simple despeje por otro lado, la ecuación número 2 la podemos obtener de las ecuaciones de campo de Einstein haciendo mu y nu igual a 2 ahora, al derivar la ecuación número 3 igualarla a la ecuación número 2 y después de unos desarrollos obtenemos la ecuación número 4 en donde podemos ver la consideración de Albrecht y Magejo de que C y G dependen del tiempo ahora, si suponemos que la materia obedece la ecuación de estado representada por la ecuación número 5 entonces podemos llegar a la siguiente expresión la cual después de un desarrollo la podemos ver como la ecuación número 6 si ahora asumimos que la velocidad de la luz se varía conforme a la expansión del universo donde C0 y N son constantes entonces la ecuación anterior la podemos ver como la ecuación número 8 la cual la integramos y si despejamos G Rho y luego la igualamos a la ecuación de Friedman obtenemos la ecuación número 9 de la cual podemos obtener las siguientes conclusiones cuando el término A tiende a infinito notamos que el parámetro C' domina sobre el parámetro de curvatura entonces este lo podemos despreciar eso si N cumple la condición de ser menor que 1 medio por 2 menos 3 gamma entonces si en el universo consideramos que está compuesto por radiación es decir, omega igual a 4 tercios entonces tenemos que la velocidad de la luz va a decaer por un... N va a ser menor o igual a 1 entonces la velocidad de la luz va a decaer en este factor si ahora consideramos que omega es igual a 1 entonces tenemos que el universo está compuesto por polvo con lo cual la velocidad de la luz va a decaer con un... va a decaer más lentamente con un factor de N menos 1 medio y... ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que la velocidad de la luz decaiga? bueno, sabemos que la velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede tener cualquier objeto entonces que la velocidad de la luz vaya decayendo conforme el universo se va expandiendo podría implicar que todos los objetos también vamos a... bueno, vamos a tener una velocidad máxima mucho menor y eso es todo gracias ¿por qué es inestable el caso del universo plano? representado... bueno, la analogía que encontré justo fue como la de lápiz entonces cuando... bueno, no sabría responder bien la pregunta pero sí, la analogía fue la explicación como un lápiz que cuando no es exactamente ese valor va a tender cada vez más rápido a desviarse del punto de equilibrio otra pregunta bueno, eso es una propuesta de que la velocidad de la luz vaya como una potencia de factor de escala sí ¿cómo iría la constante de gravitación? ¿una constante de gravitación? eh... la... no... no recuerdo bien cuál es la... justo la expresión exacta de la constante de gravitación pero si quieres me puedes mandar un correo y te mando exacto porque sí lo vi pero no lo recuerdo tal cual exactamente ahorita ok esta idea de que la velocidad de la luz no es constante ¿no violará algún principio físico importante? eh... sí, bueno la relatividad general se basa en que bueno, la relatividad se basa en que C es constante sin embargo en el propuesto en la propuesta ellos consideran que no tiene grandes fluctuaciones que C no no sea constante o sea ellos consideran que por ejemplo las ecuaciones de Einstein y todas esas expresiones se mantienen a pesar de que C ahora depende del tiempo o sea también C no va a afectar que C sea variable no va a afectar en la geometría del universo es lo que ellos consideran en su modelo pero por ejemplo si alguien midiera hoy la velocidad de la luz y otra persona mañana y encontrara valores diferentes ¿eso no despertaría alguna alarma en la mente de estas personas que miden cosas? ah... sí porque eh... ya no podríamos usar como toda la teoría porque algo que vimos o sea si tenemos que cambiar radicalmente de un día para otro si en la relatividad tomamos tiempos ya donde se pueda variar pues todo todo se bueno entonces ¿por qué utilizar este este ANSATS para la evolución de la velocidad de la luz? si podría ser peligroso pues tenemos que el 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 factor A tampoco va a variar así como de un día para otro ya ya nos explicaron que es el factor de escala del universo y no va a ser que en un día para otro vaya a variar tan radicalmente ok para que el universo fuera estópico tendría que ser homogéneo ¿no? entonces es muy difícil que sea homogéneo cualquier pequeña perturbación haría que el universo colapsara sobre sí sí justo tenemos que si el universo se vuelve cerrado de la ecuación de Friedman llegamos que eventualmente el universo se cerraría y empezaría a colapsarse ¿más preguntas? bueno si no le agradecemos nuevamente a Bruno gracias